Directivos de Simatol se mostraron en desacuerdo con la reducción de 400 millones que hizo el gobierno departamental a la licitación que busca dotar de uniformes a los administrativos del Tolima. Se definió en una cuantía de 1.415 millones de pesos y ahora se modifica aproximadamente a 1.067 millones de pesos y entonces queremos que la Secretaría de Educación den una explicación a los medios de comunicación hablado y escrito. Aseguraron que los 1.400 millones que se contemplaban desde el principio eran justos para cumplir con la dotación. Ropa por un valor de dotación de 196.000, ropa dama 197.000, zapatos hombres 160.000 y zapatos damas 148.000 y ahora entonces se modifican esos montos para supuestamente darle a unas empresas que entre comillas y supuestamente no reúnen las condiciones. De igual forma se pronunciaron frente a las declaraciones de la diputada Graciela Vergara que señalaba que era una licitación amañada. Directivos aseguraron que en ningún momento lo es. Y en el marco de la ley 8093 y la ley 1150 y demás que lo complementan y adicionan pues entendemos obviamente que hay posibilidades de que los diferentes personas que quieran licitar lo hagan pero pensamos es que deben de tener la experiencia. Por último aseguraron que se cumplen con los parámetros que exige la ley y que el presupuesto designado para la compra de cada vestido, pantalón y zapato es justo para los administrativos.